Buenas, sí, soy el del otro día. Mira, que lo he estado pensando y es hora de cambiar de línea. Así que me voy a enseñar a jugar en top. Te rogaría que me dejaras esa posición. De cualquiera necesites un tanque o algún tipo de asesino, un iniciador... Yo voy a piquear a Darius o a Garen, que son los mejores, y más aún estando en su línea principal. Además, ahora con las nuevas técnicas de farmeo en top, creo que voy a jugar de puta madre. El proxy farming. El proxy farming, eso lo inventé yo. Fedear hasta la muerte el equipo rival. Pero yo lo hago con Darius o Garen. Son mejores que Singetaki, Alimo y Alcongo Persa. Si no me conoces, deberías saber que eso de guardear no es lo mío. Y siempre voy a echar la culpa al puto jugla de no venir a gankear. Aunque me maten una y otra vez debajo de su torre. Puedo sonar prepotente, pero soy el mejor de todos y sé lo que me hago. He visto a mucha gente quedar 0.27 aquí arriba y ganar la partida de paliza. Ya eso es a lo que expiro. Llegar a ese equilibrio de dar igual morir que matar. No creo que ganemos las primeras 100 partidas que juegue. Pero bueno, como he subido ahora de casualidad y de ahí no puedo bajar... Me meteré en ranked a perderlas ahí. Seguramente me inflamen. Aunque en la realidad son ellos los que arruinan mi juego y mi estrategia de trolling farming. ¿Sabes? Yo tengo una misión y no me voy a parar a mirar a otro lado. Si el de mid lo matan porque bajo el de mi línea, que espabile. Y si no, haberme dejado mid a mí que es mi mejor línea. Me dice textualmente. Top noob no SS. O top dap SS. ¿Y qué pasa hijo de puta? Que si digo eso del SS no te van a matar. Suficiente tengo yo con tu flameo cuando me matan que además me hablas en alemán. Porque eso de dat SS, eso tu puta madre. Dat SS es tu puta madre. De gracia humana. Me vas a flamar incluso si te matan a ti. La culpa echas el agua con la hostia. Que tiene que estar en todas las líneas a la vez. Y no lo haz. Bueno, el otro día me dijeron unos campeones viables totalmente en la línea de top. De esos que me gustan a mí. Que reviven 10 veces. Tac, ya lo probé. Pero sus mocos son muy débiles. Me han dicho que una tabanibia se convierte en un huevo. Es genial. O atros. Pero me han dicho que es un campeón muy difícil. Que no es darle a la Q y a la R y ya está, ¿eh? Pero vamos, que ese también resucita entre los muertos. Yo me rusheo el ángel de la guarda y no hay Dios que me mate. Y nunca mejor dicho. Ya estamos con lo de top pull blue. Que eres poeta. Que no entiendo tu burro de lenguaje, cojones. Y encima va con el puto espantapájaros ese. El fil... El filetelstic. Espera, espera, espera. ¿Qué quiere? Que me quede el azul. Ah, claro, claro, voy, voy, voy. Espera, espera, espera. Soy atros y no necesito morir. Deja, 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 deja. Jungle ha abandonado el juego. Encima que le hago caso y me quedo con el azul, coge y se desconecta. No hay quien entienda estos junglas retrasados.